Bienvenidos al módulo de técnicas de grabación de vídeo con Blackboard Collaborate Ultra dentro del itinerario formativo de elaboración de contenidos didácticos. En los últimos años la docencia online y semipresencial ha incorporado nuevos formatos y metodologías de trabajo. La realización de vídeos se ha convertido en un instrumento imprescindible en la transmisión de conocimientos y en la interacción del alumno con el aprendizaje. El principal objetivo de una videoconferencia es comunicar un mensaje, transmitir una información y para lograrlo debes utilizar un correcto lenguaje audiovisual y conocer el manejo del dispositivo con el que vayas a grabar. En este curso aprenderemos los conocimientos básicos de captación, imagen y sonido para que de forma sencilla, rápida y eficiente puedas grabar materiales audiovisuales de carácter educativo o emitir en directo en tus asignaturas. Abordaremos temas como el vídeo y sus formatos, cómo conseguir una buena calidad de sonido o qué encuadre y luz es mejor utilizar. De este modo tu videoconferencia estará dotada de una mejor calidad y por tanto de una mejor comprensión del contenido. Por ello, en este curso trataremos todas las técnicas y consejos necesarios para la grabación de videoconferencia mediante Blackboard Collaborate, herramienta disponible en aula virtual. Te invitamos a formar parte de este curso. Esperamos que obtengas el mejor aprendizaje para que tus videoconferencias estén al nivel de tu contenido. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Gracias!